Vemos que, por desgracia, sigue sucediendo lo mismo en cualquiera de los tres partidos, ¿no? Sin duda, ellos son parte ya del régimen. Hay una esperanza en el moreno, pero lo más importante es que los ciudadanos se movilicen a tratar de limpiar al Estado mexicano y rescatar la vía pacífica electoral para que las cosas puedan cambiar, que es lo único que yo veo como posibilidad real de un cambio verdadero. Es que es el problema, ¿no? Que solamente hay una partidocracia, pues, o sea, no hay otra forma de... Yo reitero que en el caso del moreno esto todavía no ocurre. Pero también no nos garantiza nada que no pueda ocurrir. Bueno, sin duda, pero la posibilidad real única que yo veo como una auténtica oposición en este país con un partido que en su germen todavía priva más lo positivo que lo negativo, está en el moreno. Y no veo otra vía que no sea la electoral. Es la única vía que tenemos. Ellos la quieren claustrar, ellos la están cerrando. Que es lo único positivo que yo veo que los jóvenes, los jóvenes, hoy están en resistencia y están en ofensiva de vanguardia política socialista. No de ahorita, sino desde el 68, pero los de hoy, con una actitud muy valiente, no están recepcionando esta política de shock. Ellos están venciendo el temor, que es lo que quiere generar este modelo, y están saliendo a las calles y concitando cada vez más apoyo de la población. Sin duda va a ser una movilización ciudadana que en una acción electoral, en algún momento dado, pueda generar este cambio verdadero en el país. Y la única vía que tenemos es el moreno por este momento. ¿Y no crees que debería de haber más vías? ¿O que por lo menos debería de existir otras opciones de gobierno también? Y vemos, por ejemplo, lo que pasa ahorita con la Suprema Corte. Todo el mundo habla del Ejecutivo, habla de la parte política. Estamos diciendo que vivimos en una dictadura, y la dictadura consiste en que no hay división de poderes, que no hay reconocimiento del voto, que no se puede decir que está bien. No hay división de poderes, no hay alternancia en el poder real. Ya lo demostró el PRI, el PAN y el PRD en los municipios de Estados que han gobernado. Son unas prácticas políticas. Entonces necesitamos que llegue la democracia alguna en este país. Y no hay otra vía que no sea la de las elecciones. La vía armada no es factible, la vía insurreccional va a provocar más violencia hacia el pueblo. Y ellos lo que quieren, ellos quieren esta confusión, quieren estas radicalizaciones de la protesta para reprimir selectivamente, para reprimir focalizadamente. Y eso es lo que, desde mi punto de vista, hay que evitar. Y la única vía es la resistencia y pacífica, la movilización ciudadana, y una unidad en la lucha social y política en este país. Pero no ves triste esa parte que solamente Morena pueda ser una opción. De momento... ¿Por qué? Te voy a decir, porque entonces te vuelves a polarizar de nuevo, ¿no? De momento no tenemos otra, porque todos los demás partidos ya están dentro del régimen. Con excepción del PT, probablemente que esté dentro de esta alianza con el Morena. ¿Cómo está, Eduardo? ¿Pero te digo, no ves triste esa parte, pues, o sea... Bueno, es triste, pero es parte de un régimen político que está muy diseñado, que es frontera con Estados Unidos, que sigue siendo el imperio. Estas políticas no vienen de los quinos. Estas políticas se deciden en mesas donde se decide la guerra, donde se decide el precio del petróleo. No hay un decreto económico como aquí pretenden decidir. Esto no se decide en el país. Estamos viviendo en una dictadura y en un imperio. Nada más que muchos no lo ven, no lo sienten. Piensan que el dictador es un militar. ¿Y qué creen? Que sí son los militares los que están decidiendo las cosas en este país. Nada más hay que salir un poco a la calle para darse cuenta de lo que está ocurriendo en este país. En este mismo sentido, vemos que sí, realmente la política no la marca el gobierno mexicano. O sea, es una política geopolítica, como lo que pasó en Afganistán, como lo que pasó en los golpes de Estado. Tenemos una gran riqueza y esta el imperio se la está llevando a eso desde la reforma.